¿Y quién es C? ¿Por qué C? ¡Ahí se vale uno! ¡Sí chingo! Vale uno y luego... ¿Y qué se hace o qué? Ahí se valen uno. ¿Y esas qué son? ¿O qué o para qué sirven? A. A. Más bien, al revés. El inverso de A me habla de la longitud del eje X. El inverso de C me habla de la longitud del eje Y. Entonces, cuando A y B son distintas, cuando A es distinto de C, entonces, y los dos son positivos, por cierto, y los dos son positivos, esto es una elipse. Esto es una elipse. Ahora, fíjense bien, juego matemático, 5X cuadrada más Y cuadrada es igual con... pues tiene que ser, bueno, con 1. ¿Qué tipo de elipse es esta? ¿Esa o esa otra? Esta es la longitud del eje X y esta es la longitud del eje Y. En esta, digamos, la longitud del eje X es 1 sobre 5 al cuadrado. Y aquí la longitud de este sería 1 sobre 1 al cuadrado. Entonces, como un quinto es más pequeño que 1, entonces, esta elipse es de esta forma. Si yo la tuviera al revés, X cuadrada más 5 y 10, es igual con 1, esta elipse pertenece a esta otra forma. Pero eso tú no lo puedes saber así. Bueno, así por lo tanto, ya por lo intuyes conforme lo practicas. Porque no nadie nace sabiendo esas cosas. Pero ya cuando deduces la ecuación canónica, ya cuando sacas la ecuación canónica, que la sacas igual, la ecuación canónica del eje, elipse como es X cuadrada menos... No, ¿cuál es X cuadrada? X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado. Y todo esto sobre A cuadrada, todo esto sobre B cuadrada, es igual con 1. Que esta A y B cambian dependiendo cuál es cuál. Porque A es el eje mayor. Es el eje mayor. Y recordemos que así como lo habíamos hecho con la línea recta, de que este lo bajo dividiendo al denominador, también puedo hacer exactamente lo mismo y distinguir precisamente cuál es cuál. A va a ser el eje mayor. Si el eje mayor está en Y, A va aquí y B va acá. Y eso es en 2D. Entonces, ¿en 3D cómo queda? Pues queda exactamente igual. X cuadrada menos X. X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado más Z menos N al cuadrado es igual con 1. Todo esto sobre A cuadrada, B cuadrada y C cuadrada. Y nuevamente los ejes se ordenan de mayor a menor. Si el más grande es Y, la A va aquí. Si el más grande es Z, la Z va ahí. Y esa ya es una elipse ya en 3D. O sea, tiene un plano en X, tiene otro plano en Y y otro en Z. Y ya se ve la elipse hoy. Sí, por eso les digo que traigan sus programas de graficado porque les va a simplificar mucho la vida. Gracias. 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 Gracias.